¡Hola mis preciosas! Hoy les traigo este tutorial muy colorido como pueden ver y se los traigo con muchísimo cariño ya que me lo pidieron bastante por Instagram así que aquí estoy trayéndole el paso a paso dedicado para ustedes comenzamos siempre aplicando un primer para resaltar nuestras sombras y así pigmente mucho más fuerte estaré tomando esta paleta de la marca Cosmetics pero toma la que más te guste y escogí un color terracota para comenzar a hacer la transición pero en este caso vamos a hacer una transición muy marcada para que los colores tengan una definición pasando esto voy a poner un poquito más arriba este color anaranjado para difuminar estos dos colores estoy tomando este tono en fucsia y para terminar dándole un tono anaranjado pero pasando a amarillo escogí este color amarillo todos estos tonos chicas son mates recuerda los tonos mates son muy fáciles de trabajar para este tipo de efectos y maquillaje difuminamos con una brocha que nos ayude a suavizar este tipo de efectos en este caso se llaman blending brush o brochas difuminadoras voy a tomar un poco de corrector y una brocha plana y con esto voy a comenzar a hacer un semicírculo obviamente siempre recuerden de hacerlo con muchísima paciencia y muy suave hasta que logren que se vea perfecto recuerden que es muy importante así podemos lograr que la marca se defina muy bien igualmente los colores que después aplicaremos pasaremos un poquito más allá de la mitad de loco en caso que te equivoques no te preocupes puedes utilizar luego las sombras oscuras con un pincel bien pequeño y perfeccionado ahora voy a tomar un color mate aqua esto lo puedes encontrar en cualquier paleta de maquillaje que tenga tonos mates no tiene que ser de ninguna marca en especial y lo voy a aplicar de la mitad hacia afuera este va a ser el color principal de mi maquillaje con un tono más oscuro también mate o sea un océano un color océano mate voy a poner la parte de atrás para así que la transición se vea como pasando a oscuro y con un poquito de delineador blanco de NYX que eso es un prometo que no funciona muy bien con esto a pesar de su pigmentación queda espectacular pero dura alrededor de una hora no más se empieza como a cuartear pero para fotos queda increíble así que si lo quieres intentar para unas fotos queda perfecto si no puedes utilizar una sombra en color mate blanco ahora voy a aplicar de nuevo el primer color que aplicamos que es como un marrón oscuro en esta paleta se llama cafecito y voy a colocarlo a toquecitos para darle más pigmento y precisar el color luego voy a comenzar a difuminarlo difumina hasta que haya una transición no notable o sea que los colores se difuminen solito entre sí obviamente vamos a colocar pestañas postizas y que sean bien dramáticas ya que este look lo lleva voy a estar utilizando ahora voy a aplicar un poco de mi base de maquillaje en este caso estoy usando esta de NARS me gusta muchísimo porque mi piel la verdad que la acepta súper bien mi piel la verdad la acepta súper bien y tiene muy buena cobertura pero utiliza la que más te guste aplicamos corrector en las dos áreas de esta parte yo creo que ustedes se las hacen de memoria pero bueno para las chicas y chicos nuevos que están viendo siempre hago casi siempre el mismo proceso primero hago mis ojos y luego hago el resto del maquillaje voy a marcar mis pómulos tomando un poquito de este tipo de corrector en tono oscuro y lo que hago es aplicarlo en la parte de abajo de mis mejillas como están viendo estas son mis áreas a corregir pero un día en un vídeo chicas estén muy pendientes que voy a estar explicando cómo corregir cada tipo de contornos en tipos de rostro ahora vuelvo al color cafecito o el calor marrón de esta paleta y lo voy a poner a toquecito también en esta área para luego difuminar lo difumine con el tono amarillo mate que aplicamos arriba ya que es importante que las sombras combinen entre sí y que haya un degradado de color para darle un poquito más de pop y más color al maquillaje cogí un poquito de una sombra verde mate y lo puse en mi línea de agua que la había pintado con un delineador blanco y para mascar más mis pómulos lo que cogí fue un poquito de polvo traslúcido básicamente limpié el contorno con una esponja es muy sencillo y la verdad que el efecto es increíble y de esta misma paleta tomé para iluminar mi rostro me encanta esa sombra porque ilumina perfecto puedes hacer lo mismo con una sombra que tengas y listo mis amores esto fue todo ahora por último aplico un poquito de gloss y esto fue todo el maquillaje espero que te haya encantado también espero sus likes y todo su apoyo en este canal ya sabes todos los martes tenemos videito nuevo así que suscríbete porque también tendremos más videos durante la semana súper interesantes y de muchísimo contenido súper variado así que ahora mismo que estás esperando suscríbete y aprieta la campanita y síganme en mis redes sociales Instagram y Facebook que tengas un hermoso día te envío un beso súper grande Bye